Objetivo, dinámico, rápido, oportuno, confiable, preciso, exclusivo. Esto es Acción BTV, cara a cara con la noticia. A un año de la muerte de Berta Cáceres, la familia exige justicia para que se capture a los autores intelectuales. La policía militar rescata a una persona que había sido raptada para ser asesinada y encostalada. Encuentran un hombre dentro de bolsas en un basurero del sector Casenave, en la Lima Cortés. Una persona del sexo masculino fue hallada sin vida en el sector conocido como la arenera en el anillo periférico de Tegucigalpa. La Secretaría de Salud aclara la problemática sobre el producto vencido encontrado en un centro de salud en Cuyamela, en Omoa. En noticias internacionales, cinco heridos al derrumbarse el techo de un hospital en Johannesburgo, Sudáfrica. Estas y otras informaciones a continuación en Acción BTV, cara a cara con la noticia. Muy buenas tardes, sea usted bienvenido. Esto es Acción BTV, cara a cara con la noticia. Hoy es viernes 3 de marzo. Ya estamos listos con toda la información hasta esta hora de la tarde con ustedes, Mónica Zúñiga. Miriam Núñez, ¿qué tal? Feliz tarde. Feliz tarde, Mónica. Gracias, como siempre, por su fiel sintonía. Bienvenidos a una nueva edición. Estamos listas con la información nacional y, por supuesto, la internacional. Comenzamos desde ya. Así es, iniciamos haciendo un enlace con nuestra compañera Evelyn Pérez, ya que el Hospital Escuela compra camas y camillas para el área de emergencia. Evelyn, con más detalles de esta información. Adelante. Muy buenas tardes, compañeros de Acción BTV, cara a cara con la noticia. Me encuentro en el Hospital Escuela Universitario con buenas noticias. Me acompaña el doctor Marcos Dera, quien es el jefe de medicina interna, de emergencia de medicina interna, ampliándonos sobre esta compra. Camillas ha comprado el Hospital Escuela, así como camas para el área de emergencia. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, así es. El Hospital Escuela realizó, universitario, realizó la compra de 10 camas y 6 camillas para la emergencia de medicina interna. Una emergencia con, que recibimos pacientes, pues, graves, pacientes que requieren ventilación mecánica, pacientes con problemas cardíacos, coronales y toda patología crónica y, principalmente, lo que actualmente, pues, muchos vemos es el Guillain-Barré, que es una de las enfermedades que ha estado aumentando el número de casos y que muchos de ellos requieren asistencia con un ventilador mecánico. ¿Cuánto ha sido la inversión de esta compra, doctor? Aproximadamente un millón, más de un millón de lempiras. ¿Cuándo ya van a ponerse a funcionar estas camillas? Ok, ya ahorita hicimos la coordinación para empezar a retirar las camas que teníamos, mandarlas a reparar e empezar a utilizarlas, pues, hoy mismo. ¿Cuántos pacientes tiene esa sala, doctor? Tenemos una capacidad para pacientes graves, críticos, de 12 camas. Tenemos diferentes áreas en las cuales podemos tener una capacidad de pacientes acostados hasta 50, pero a veces nuestra emergencia por el alto volumen tenemos sillones, sillas, en las cuales podemos llegar hasta más de 100 pacientes. Doctor, amplíenos un poco sobre cuál es la tecnología que tienen estas camas, lo novedoso de ellas. Bueno, estas camas normalmente son camas hospitalarias en las cuales deben de tener especificaciones técnicas para manejar pacientes críticos, en las cuales, pues, su sistema es eléctrico y deben de tener tanto diferentes posiciones para poder sentar al paciente, para poder elevar sus piernas, para poderlo colocar en aquellos pacientes que tengan paro cardiorrespiratorio, e incluso ponen atriles en los cuales se pueden infundir los medicamentos, soluciones que el paciente requiera. Y además de ello, pues, la facilidad en su manejo y movilidad para transportar a un paciente. ¿Todo es con presupuesto del hospital? Todo es con presupuesto del hospital Escuela Universitaria. Siempre la idea es mejorar la atención del paciente, que creo que, pues, eso ha sido la gestión de las autoridades, tratar de brindar la mejor atención para cada uno de los pacientes que asisten y se sientan, pues, lo mejor posible. Muchísimas gracias, doctor Marco Dera. Ya lo han escuchado, compañeros y televidentes. Se ha hecho hoy la compra, o más bien, ya la tienen aquí en el hospital, en el lobby del materno, la compra de 16 camillas, 10 camas y 4 camillas para el área de medicina interna. Con esta buena noticia, retorno con ustedes al estudio principal. Buenas tardes. Excelente información. Buenas tardes. Ebre, muchas gracias por este informe. Siempre en Tegucigalpa pasamos en este momento con Óscar Alvarado. Él nos comenta que la Policía Militar del Orden Público rescata a una persona que había sido raptada para ser encostalada y capturan a uno de los hechores. Feliz tarde, Óscar. Adelante, te escuchamos. Gracias, compañeros, televidentes de Acción BTV, cara a cara con noticia. La Policía Militar ha capturado a una persona en el sector de la avión. ¿Qué es lo que pasó, señora? A él se lo llevaron a las 7 de la mañana. ¿Desde qué rato lo andan estos dándole vueltas? Nosotros ya lo dábamos por muerto, más bien, porque aquí solo entran a él, a llevarse a los hipótesis y a matarlos. ¿Cómo se llama él? David Gerardo Rodríguez Sánchez. ¿Y qué le dijo la Policía? No, si es que no dijeron nada, se lo llevaron como que era un perro el que llevaba. De allá abajo, él está sentado en una acera. ¿Qué le dijo que llevaba secuestrado a alguien, Izmi? Él está sentado ahí y no llevaba a nadie secuestrado desde que lo acusan. De secuestro le están acusando, cosas que no es cierto. La Policía pone cosas, pone cosas siempre para que sean culpables. ¿Qué es lo que están pidiendo a ustedes a las autoridades? Justicia, la que no hay en este país, justicia, porque cada vez que cae alguien... ¿No tiene nada que ver él con alguna... No tiene nada que ver, mi hermana lo está viendo cuando se lo están llevando. Él estaba ahí donde quería y ahí se lo llevaron. No nos vayan a sacar la cara. Ok, bueno, miren, compañeros, televidentes, esto es lo que pasa a esta hora del día cuando una persona ha sido capturada por elementos de la policía militar aquí en el sector de la colonia Villa Unión de Tegucigalpa. Estas personas también están siendo trasladadas a un lugar de la capital para posteriormente hacer las investigaciones cuando también se presume de que este ciudadano, quien está en el interior de esta patrulla policial, era víctima de un supuesto secuestro aquí en el sector de Comayagüela, cuando rápidamente las autoridades policiales le han dado captura a este joven y han recuperado y le han logrado salvar la vida a este otro ciudadano que estaba secuestrado. En la zona detenida se supone que hay dos más que lograron huir, sin embargo, se está haciendo la búsqueda por parte de equipos de la policía militar de Noten Público. Estos operativos son en este sector de la Villa Unión y son las aledañas con el propósito de lograr ubicar a los demás responsables de este hecho. ¿Qué maneja el nombre de este proceso detenido? Así es, el detenido responde al nombre de David Eduardo Rodríguez, de 20 años de edad. Él se supone, junto a otros 12 jóvenes, pretendían secuestrar a este ciudadano que ya está en poder de nosotros, de la policía militar. El ciudadano presenta golpes en la cabeza, sin embargo, está fuera de peligro. Bueno, esto se logra gracias a una denuncia recibida al 911 por parte de la policía militar. Rápidamente se movilizaron en este sector de la Villa Unión varias patrullas de la policía militar y lograron dar captura a este joven de 20 años y se está en la búsqueda de los otros dos supuestos integrantes de asociaciones ilícitas. ¿Plenamente identificados, teniente, a lograr esta captura y realizar este rescate que salva la vida de este ciudadano aquí en la capital? Bueno, así es, el testigo protegido ha identificado a este ciudadano como uno de los presuntos hechores. Ellos pretendían secuestrarlo y posteriormente ultimarlo. Ellos mismos le decían que lo iban a encostalar en un saco rojo y gracias a esta acción rápida de la policía militar de orden público se ha logrado frustrar este hecho criminal. Bueno, miren ustedes, compañeros televidentes de Acción BTV, esto es lo que ocurre en esta hora del día cuando diferentes patrullas policiales de la policía militar del orden público sitió en diferentes calles de la colonia Villa Unión en Comayagüela, dando con la recuperación de una persona quien iba supuestamente secuestrada y, asimismo, la detención de un ciudadano el cual participó en este hecho delictivo aquí en Comayagüela. Con estas imágenes yo regreso al estudio. Buenas tardes. Buenas tardes, Oscar, y muchas gracias por esta información que se genera en Tegucigalpa. Ahora pasamos con Jason Maldonado en la zona norte del país porque encuentran un hombre encostalado en un basurero del sector Casenave, esto en la Lima Cortés, así que Jason nos tiene más detalles de esta lamentable noticia. Adelante, Jason, con más información. Efectivamente, muy buenas tardes, compañeros televidentes de Acción BTV, cara a cara con la noticia, entre los dos puentes de la colonia Oro Verde y del sector de Casenave, las autoridades policiales fueron alertadas a eso de las 8 de la mañana del cuerpo sin vida de una persona en el interior de un saco del cual habrían dejado amarrado de la parte de arriba y lo habrían venido a lanzar aquí en horas de la madrugada. Como mencionaba uno de los policías, probablemente los supuestos delincuentes se habrían aprovechado de que en este sector en horas de noche y madrugada no hay suficiente luz, por lo cual estos delincuentes que habrían cometido este acto criminal habrían venido a dejar a esta persona aparentemente del sexo masculino, ya que según investigaciones preliminares se le logra alcanzar a ver el pantalón jeans y una faja que sería faja de las que usan los machos del sexo masculino, así que ahí es donde ellos verifican que sería del sexo masculino, sería un hombre que habrían encontrado aquí en unos basureros exactamente entre los dos puentes del sector de Casenave y la residencial Oro Verde. Un nuevo hallazgo que han encontrado aquí en el sector de La Lima, una persona del sexo masculino, es lo que han reportado a las autoridades policiales desde muy tempranas horas de la mañana, ya solamente estamos a espera de medicina forense para que realice las investigaciones correspondientes y así identificar el nombre de la víctima y puedan realizar el levantamiento y trasladar el cuerpo al amor que es judicial. Con las imágenes de Marco Villeda, Jason Maldonado vuelve a los estudios principales de Acción BTV, cara a cara con la noticia. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jason, y muchas gracias por la información completa desde la zona norte del país. Pasamos a otro tema. Esta madrugada los jueces declararon culpable a Mario Celaya, Carlos Montes y Javier Pastor por el delito de cohecho y también lavado de activos. En la sala de sentencias de la Corte Suprema de Justicia, en horas de la madrugada de este viernes, se declaró culpable del delito de cohecho y lavado de activos a Mario Celaya Rojas, Carlos Montes y Javier Pastor. Se ha declarado, por tanto, y de acuerdo a los hechos probados que han sido especificados por el Tribunal de Sentencia, la comisión de los delitos de lavado de activos en concurso real con el delito de cohecho, por los cuales el Ministerio Público acusó y que relaciona directamente a los imputados, ahora ya encontrados culpables, Mario Celaya Rojas, Carlos Montes y Javier Pastor, considerando todos los elementos de prueba que fueron valorados y aportados en el juicio. Por su parte, el vocero de la Fiscalía, como parte acusadora, están satisfechos con el procedimiento que se está llevando en el famoso caso del Seguro Social. Bueno, a criterio del Ministerio Público, a criterio de la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal, este ha sido un fallo impecable. O sea, en un 100% han logrado las pretensiones fiscales. Este es un fallo que da sin duda luces de que estamos haciendo el trabajo correcto en la lucha contra la corrupción. El Tribunal de Sentencia, pues, a todos estos hechos los ha plasmado de manera acorde a lo que el Ministerio Público planteó en este juicio, que es que estos tres imputados lavaron más de 50 millones de lempiras, producto de coimas, sancenidas entre una empresa denominada COSEN y el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Se está a la espera que el próximo 3 de abril se conozcan los años de reclusión de los casos individuales por los delitos cometidos por los emputados. Cumplimos con nuestra primera pausa comercial. Antes, Infobae en 60 segundos. Tenemos más información, dirigentes de Mercados Advienter, que los precios de los pescados y mariscos se están subiendo en los últimos días. Bueno, ahorita, por el momento, los precios se mantienen, esperando que de repente ya de aquí a 15 días pueda haber alguna variación, pero no, de repente, pues, así como está la tendencia, no, consideramos que no va a haber gran incremento, pero siempre es el llamado para las autoridades competentes para que pongan los controles adecuados, porque muchas veces quieren enfocar en la última cadena de distribución, que son nuestros vendedores y, de repente, no así en los acaparadores, que siempre están, pues, pensando en hacer mucho dinero en la temporada de Semana Santa. Así que, bueno, por el momento podemos decir que Mercado San Isidro se mantiene siempre precios accesibles y buen producto, porque eso caracteriza Mercado San Isidro. Y luego, otra bondad que se tiene, que la gente pueda venir al Mercado San Isidro, es que los controladores del Ministerio de Salud Pública, el control de alimentos, siempre está dándole seguimiento para que los productos sean totalmente frescos y que también las instalaciones reúnan las condiciones adecuadas. Ahora, lo máximo, aquí el problema es de que, como hay bastante demanda de este producto, por eso es que la gente tiende a querer... Bueno, es que ahí depende de la oferta y la demanda. Llegamos a un tiempo que, de repente, nuestros vendedores tienen que comprar, bueno, de reventa y entonces ellos, con el afán de no vender el no hay, tienen que tomar alguna decisión de comprar aún así sea producto caro. En otra información, el Tribunal Supremo Electoral determina no implementar el escáner en el proceso primario electoral del Partido Liberal. Bueno, esa es una decisión propia, interna, dificultades internas de los partidos políticos, por lo tanto, nosotros no podemos precisar en el momento cuál es la realidad, cuál es el fondo de la negativa últimamente del Partido Liberal de poder denegarse a ello y sencillamente nosotros, como les dije, Tribunal Supremo Electoral no tenemos ninguna cosa que variar en el proceso. Ya manifesté la cuestión de la tecnología, esa era solamente un componente dentro de todo el proceso de la elección, por lo tanto, nosotros seguimos en el curso normal. ¿Los argumentos por los cuales se ofenden ellos? Los partidos al inicio manifestaron que la aplicación de la tablet, eso nos complicaba en relación al tiempo, que eso significaba más tiempo, además de eso que se violaba la secretividad del voto, lo cual nosotros creímos de que eso es absolutamente incierto. La magistratura del Tribunal Supremo Electoral para aceptar la tecnología, se hicieron pruebas, se hicieron muestras, tanto con personal calificado como el Tribunal Supremo Electoral que sabe votar, como personal también de las personas que no están instruidas para hacerlo. Hicimos medidas de tiempo en el momento en que estábamos adquiriendo el equipo y después de haberlo catalogado como que era una ventaja, como que era un logro para el Tribunal Supremo Electoral y para los procesos electorales, se aceptó como tal. Bien, pasamos en este momento con Luis Verón en Tegucigalpa, él nos comenta que las autoridades han detenido a cuatro personas por diferentes delitos, una por homicidio, genocidio, distribución de droga y también delitos forestales. Feliz tarde, Luis. Adelante con Unifor. Así es, gracias compañeros de estudio. En este momento la Dirección Policial de Investigaciones está presentando a cuatro individuos que han sido capturados ya que tienen diferentes delitos o órdenes de captura por diferentes delitos. Como ven ustedes, pueden apreciar el señor de Camisa María está por el delito de ambientales. El otro señor de Camisa Cuadriculada está por homicidio. Y el otro señor de Chumpabriz, como lo ven ustedes, está acusado del delito de genocidio por haber matado a un representante de una etnia en el país. Y posteriormente, atrás y nos ayuda nuestro compañero Ángel Maradiaga, viene otra persona que es supuesto miembro de la Mara MS y que está acusado de distribución de drogas. Estas son las personas que ha capturado la DPI en las últimas horas debido a los operativos que está realizando en diferentes puntos de la capital. En estos momentos pues están siendo trasladados hacia lo que es la fiscalía para después presentar a lo que es los juzgados correspondientes. Ángel, si nos ayudas, aquí atrás está el otro capturado, el supuesto miembro de la Mara MS, que fue capturado en el barrio El Manchén y está acusado de distribución de drogas. Esto pues ahí lo ven que ya lo están trasladando a lo que es a los juzgados, a la fiscalía, han de ser presentados ante los juzgados por los delitos que están siendo denunciados. En estos momentos, como ven, están siendo subidas a la patrulla, ya que hace unos instantes los acababan de traer de lo que es de los diferentes operativos que realizaron los agentes de la dirección policial de investigaciones. Ya vamos a tratar de llevar lo que son los datos, para que no den más datos, la vocera de la dirección policial de investigaciones sobre la captura de estos individuos donde han sido capturados y por los delitos que ya les había mencionado que están acusados, ya que pues estas personas caeron en diferentes operaciones que ha realizado la dirección policial de investigaciones. Ahorita vamos a conversar con la subcomisaria, Zulay, para que nos dé detalles sobre esta captura. Su comisario, buenas tardes. Nos da detalles sobre la captura de estas personas que están siendo trasladadas ahorita para los juzgados. Buenas tardes, pues la policía de investigación criminal le ha dado detención en esta mañana a cinco personas. Al señor David Aplicano, quien se le supone responsable del delito de homicidio consumado en Liure. De igual manera, a este ciudadano se le están complementando otras investigaciones relacionadas a otro homicidio que se supone cometió hace aproximadamente 10 años. También tenía otra orden de captura por delitos asociados a homicidios. El señor Calixto Medina Bonilla, quien también tenía orden de captura del juzgado de letras de Tocoa por delitos forestales. El señor Elvin Osmin Cárcamo Hernández, detenido también por el delito de homicidio en atención a orden de captura. Juan David Turcio Salvador, también por el delito de homicidio en su grado de ejecución de tentativa. Igual en atención a orden de captura todos ellos. Y acá en la ciudad de Tegucigalpa, pues se le dio detención a Héctor Ariel Ochoa Canales, quien tenía dos órdenes de captura por los delitos de tráfico de drogas. Esta persona se le vincula a la estructura criminal de la EMS y en años anteriores, pues en nuestros sistemas encontramos que había sido ya detenido por delitos de homicidios, asociación ilícita y tráfico de drogas. Gracias a la subcomisaria Zulay, que nos da dos detalles sobre la captura de estas personas que hace un instante ustedes vieron que fueron trasladadas a los juzgados para que se inicie su proceso judicial. Con esto, compañero, retorno nuevamente a los estudios. Muchas gracias, Luis, por la información que nos ha traído desde Tegucigalpa, donde han capturado estas cuatro personas. Ahora retomamos el tema de la implementación del escáner inconforme se encuentran los representantes del Partido Liberal por la determinación del Tribunal Supremo Electoral de no implementar este dispositivo en las elecciones primarias. Yo creería que la legitimizaba más con el escáner, porque era una garantía para que nosotros tuviéramos un registro fotográfico de lo que eran los votos. Ahí iban a quedar contabilizados cuántas papeletas de votos entraban en el cargo electivo de presidente, en el de alcalde y en el de diputados. Entonces yo siento de que hemos retrocedido y que esto nos pone un poco más aprensivos a un proceso que ya estábamos tranquilos, que no garantizaba transparencia. Hoy pues no sabemos si esta transparencia se garantiza, pero igual vamos a elecciones y vamos a dar el triunfo en esas mesas y estamos seguros de que nuestros delegados no permitirán que ningún fraude se frague en estas mesas que estarán defendiendo ellos. ¿Por qué no hubo consenso entre políticos y aspirantes? Consenso sí hubo. Hubieron cuatro de cinco movimientos, lo que hace una mayoría, y esta decisión ya había sido tomada. Desconocemos la razón exacta del por qué. Hay un retroceso en esta decisión y se cambia y se toma otra decisión. El día de anoche se nos fue informado de que ya los escáneres no iban a ser utilizados y nosotros tendremos que respetar la decisión del Tribunal Supremo Electoral, pero lamentar esta decisión que se ha tomado. Y cada fecha de elecciones políticas en nuestro país surgen nuevos precandidatos a diputados en Honduras, donde por parte de ellos hay mucha experiencia en comparación a otros que tienen experiencia política. Vamos en este momento nuevamente con Jason Maldonado en San Pedro Sula. Él nos tiene más detalles sobre esta información, Jason. Efectivamente, muy buenas tardes compañeros televidentes de Acción BTV, cara a cara con la noticia. Hoy, cara a cara con un precandidato diputado por el Departamento de Cortés, Norvin Hernández, quien es primera vez que participa en estas elecciones primarias que se van a realizar este próximo 12 de marzo en todo el país. Pero que sea él quien nos hable, nuevas caras en la política. Díganos, ¿qué se siente participar por primera vez y qué proyectos se vienen? Buenas tardes, gracias a Cooperación Centroamericana, gracias al iniciado Jackson Maldonado por la oportunidad que me está brindando y dirigirme al pueblo, al Departamento de Cortés y al pueblo de San Pedro Sula. Como persona nueva, como cara nueva, me siento contento de haberme dado la oportunidad al movimiento del neoliberalismo de la iniciada Gabriela Núñez de participar y optar una diputación. ¿Por qué? Porque yo siempre he trabajado en empresas privadas, pero mirando la situación de nuestro país, los problemas que lo agobian, me siento con la necesidad. Siento el deseo de participar en esta contienda política y optar una diputación por los problemas que pasan en nuestro país, en la costa norte, como problemas de salud, problemas de educación, inseguridad, poco apoyo, poco empleo, de oportunidades de trabajo a los jóvenes, poca inversión. Entonces, por eso me miro en la oportunidad y siento el deseo de participar y ver qué puedo hacer por el Departamento de Cortés. Norbin, una pregunta. Usted es nueva cara en la política. ¿Cómo se siente un aspirante por primera vez al ver otros que ya tienen años, 20 años, si es probable, tirándose de diputados y usted será una nueva cara? ¿Siente que el pueblo lo ha llamado para que usted pueda liderar a nuestra nación? Bueno, yo creo que nuestro país necesita caras nuevas de muchos años anteriores, gente joven con ideologías nuevas. ¿Por qué? Porque tampoco vamos a minimizar las cosas. Hay que ver lo que han hecho los otros diputados anteriormente. Cada quien es responsable de sus propios actos, cada quien es fiel a su partido, cada quien es fiel y debe ser responsable en los criterios y defender los criterios y los problemas de nuestro país. ¿Cómo mejorar la salud y reducir la delincuencia en la zona norte del país? Hay que mejorar la salud en todos los aspectos, pues, porque tenemos los hospitales, principalmente en San Pedro Sula, el Hospital Catarino Rivas, el Hospital Nino Martínez, que son hospitales regionales donde acude mucho paciente de todas las zonas y hay que darle prioridad. Hay que entrar en lleno, darle prioridad a la salud y no solo a la salud, a la educación, al empleo, las oportunidades para los jóvenes que son el motor para sacar adelante nuestro país y también el deporte, crear recreaciones para estos niños que vienen creciendo, para los jóvenes, inculcarles el deporte en todas las áreas. ¿En qué casilla va, Anolvin? Casilla 91. Ok, muchas gracias a Anolvin Hernández, quien es precandidato a diputado por el movimiento Nuevo Liberalismo de Gabriela Núñez, del Partido Liberal. Y así que esas son las declaraciones que nos han dado la nueva cara, nuevos aspirantes, nuevas oportunidades que tenemos los hondureños al momento de ir a votar este próximo 12 de marzo en las elecciones primarias 2017. Con imágenes de Marco Villeda, Jason Maldonado vuelve a Estudios Principales de Acción BTV, cara a cara con la noticia. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jason, y muchas gracias por esta información que nos ha traído desde la zona norte del país. Con esto nos vamos a la pausa. Ya vamos a regresar con más información. Estamos de regreso con más información y cómo estará el clima para este fin de semana en el país. Evelin Pérez nos da más detalles a esta hora. Evelin Adelante. Muy buenas tardes, compañeros de Acción BTV, cara a cara con la noticia. Me encuentro en Copeco. Me acompaña Carlos Canales, quien es pronosticador de escenaos para que nos brinde las condiciones del tiempo que se van a manejar durante este viernes y el fin de semana. Muy buenas tardes, Carlos. Buenas tardes. Bueno, hemos amanecido con un tiempo diferente al que hemos experimentado prácticamente en los últimos días en el país. Esto debido a la generación de estos vientos del noreste. Están generando condiciones lluviosas en la mayor parte del país, pero especialmente en los departamentos costeros, Cortés, Atlántica, Islas de la Bahía, Colón, gracias a Dios, también en la zona oriental, el Paraíso, Olancho, algunos sectores de Francisco Morazán. Como hay agua pueden tener también algunas lluvias, pero estas condiciones solo se mantendrán el día de hoy. Ya mañana tendremos un aumento agradable de las temperaturas y el día domingo las condiciones volverán a estabilizarse. ¿A qué se deben, Carlos, estos aires, estos vientos que se están presentando este día? Bueno, realmente tenemos un frente frío al norte de la presidencia de la Florida, un anticiclón que se conoce en una alta presión, como dice la gente que se mueve empujando el frente, ha acelerado los vientos que se han desplazado hasta América Central y esto nos ha producido este cambio en las condiciones atmosféricas este día. Pero como le digo, solo va a ser el día de hoy, un poco el día de mañana y el domingo ya las condiciones volverán a ser cálidas. Pero hay que tener mucha precaución por estos vientos acelerados. Por supuesto, porque hay velocidades de 40, 50 kilómetros hora con ráfagas un poco más fuertes en las partes altas, como en la zona occidental, también en la región sur, que es el único lugar donde no esperamos precipitaciones. Se aceleran mucho los vientos en esa zona y entonces siempre se deben de guardar precauciones por ramas que se pueden desprender o techos mal sujetados, así que siempre la población debe guardar las precauciones del caso. ¿Y también en la zona costera por el oleaje? Por supuesto, también estamos experimentando una alteración de las olas de 3 a 5 pies ahora en la zona Caribe con máximo hasta de 7 pies. Esto va a permanecer el día de hoy, mañana bajarán los máximos a unos 6 pies y el domingo estarán de 3 a 5 pies en promedio las olas en el Caribe. En el Golfo de Joseca están de 3 a 5 pies. Muchísimas gracias, Carlos Canales. Ya lo han escuchado compañeros y televidentes de Acción BTV cara a cara con la noticia. Se mantendrán estas temperaturas, estos vientos hoy viernes y mañana sábado y el domingo ya se estaría estabilizando y tendiendo un mejor clima. Con este informe vamos a retornar al estudio principal. Muy buenas tardes. Buenas tardes Evelyn y gracias por esta información. Pasamos a otro tema, a un año de la muerte de Berta Cáceres. Familia exige justicia debido a que no se ha capturado a los autores intelectuales. Nos preocupa eso, que la impartición del sistema de justicia en nuestro país no quiera tocar las esferas políticas, militares, empresariales, autoridades locales, quienes fueron las partícipes o planificadoras de este asesinato. Únicamente ha llevado ante la justicia a ocho personas que, para nosotros como familias, que están alzadas ahí o lo están guardando prisión, esperando que nuevamente les digan, vuelvan a salir a la calle, váyanse para su casa, porque ninguno de ellos no ha sido formalmente procesado ni le han decretado ningún tipo de medidas para decir, aparte de las medidas cautelares que se les han dado, no hay ningún juicio, no hay alguien que diga, pues a estos muchachos le van a caer una condena, no han sido condenados, y eso pues nos da una impresión de que va a ser la impunidad de este caso. ¿Hay militares activos involucrados? Bueno, eso quien tendrá que decirlo es el proceso de investigación a través de la ATIC. Nosotros no queremos dar una información que no sea la precisa, no porque tengamos miedo, sino porque no contamos actualmente con las pruebas, pero sí serán los entes de justicia quienes harán las diligencias con los diferentes testigos que se han presentado para poder realizar las pesquisas y las investigaciones necesarias para que ellos puedan llegar a decir si realmente hay más militares activos en este asesinato. La escuela esta madrugada fue localizado por los vendedores quienes de inmediato notificaron al 911 que se encontraba un cadáver sin vida en este sector. Hasta el lugar de los hechos llegó el personal de medicina forense quienes realizaron el respectivo levantamiento cadavérico. A la víctima solo se le pudo observar un golpe en el cráneo, por lo que sería mediante la autopsia que se determine la causa de muerte de esta persona que fue encontrada sin vida en horas de la mañana muy tempranas en el sector de Comayahuela. En otra información, la Policía Nacional detuvo a varias personas por diferentes delitos, entre ellos posesión de armas de grueso calibre. En operativos de rutina y denuncias realizadas por los pobladores de Comayahuela, la policía le dio detención a varios ciudadanos con armas, vehículos, con reporte de robo y droga, reportó la unidad metropolitana número 2 del barrio Belén en Comayahuela. En esta hora de la noche, como anteriormente lo mencionábamos, con el incremento del patrullaje que nosotros hemos estado realizando en la noche del día de hoy, por medio de una denuncia de unos ciudadanos, se logró dar con la captura de un ciudadano de 20 años de edad, el cual portaba una minibuci, la cual se le fue decomisada, ya que estos habían despojado de su vehículo a dos personas. Fue así como tuvo la reacción las patrullas de ese sector, pudiendo dar con la captura de este sujeto y con el decomiso del vehículo. Hemos tenido también detenciones de dos menores infractores, un menor infractor por una aportación de armas, una menor infractora por tráfico de estufacientes de droga, en estas horas de la noche también, tanto así como 20 detenidos que han sido por diferentes faltas, esto ha sido parte de la prevención para evitar la comisión de faltas y delitos. Los detenidos ya fueron puestos a la orden de la Fiscalía de turno para que respondan por los delitos de robo, posesión ilegal de armas prohibidas, tráfico de drogas en perjuicio de la salud de Honduras. Con las imágenes de Darwin Maradiaga, les informó Yoniquito para Acción BTV, cara a cara con la noticia. Una persona del sexo masculino fue encontrado sin vida en el sector conocido como la Arenera, en el aneño periférico de Tegucigalpa. La víctima vestía un pantalón azul, camiseta color negro y tenis naranja. La cabeza es acubierta con una bolsa de color negro, atado de manos hacia atrás. Fue ingresado a la morgue capitalina en la calidad de desconocido, ya que no portaba ninguna documentación. Hasta el lugar llegó personal de inspección oculares para recabar información que lleve a esclarecer este crimen. Nos separamos un momento de las noticias, ya vamos a volver. Ya volvemos con más información. Secretaría de Salud aclará problemáticas sobre el producto de la salud de la salud. Un medicamento vencido encontrado en un centro de salud en Cuyamén, Omoa. En el crecimiento de salud de Cuyamén hubo una denuncia de un medicamento vencido. Lo que queremos hacer la aclaratoria es que este medicamento vencido es un medicamento de donación que en su momento por varias organizaciones, gente altruista con buena intención de base, donaron al establecimiento, pero que eran en cantidades muy grandes, eran medicamentos de poco uso dentro de los establecimientos y con una fecha muy próxima a vencerse. Entonces, claro, se vencieron y las autoridades locales decidieron almacenar este tipo de medicamento en la parte posterior del establecimiento, en una bodega que tiene la seguridad adecuada. Y, pues, alguien abrió esta bodega e hizo la denuncia de que era medicamento de la Secretaría, pero es un medicamento realmente de donación. ¿De cuánto estaríamos hablando? Miren, en cuanto a precio no podría decirle, pero sí hay alrededor de unos 14, 15 productos de vencimiento. Y también hacer la aclaratoria que no solo es medicamento. La fotografía, las grandes cantidades que se miran ahí es porque también hay material de tipo médico quirúrgico que no ha sido descartado, balanzas, efismos que ya cumplieron su vida útil, papelería, expedientes antiguos y hasta toallas sanitarias que fueron donadas también. Entonces, por eso se mira esas grandes cantidades. Pero la cantidad de medicamentos no es tan exagerada como pretenden hacer. ¿Se está investigando quiénes serían los responsables de dejar que se vence este producto? Claro, pues, se están haciendo las investigaciones, incluso el Ministerio Público, que estamos dejando, ¿verdad?, que ellos hagan sus investigaciones respectivas. Nosotros haremos las nuestras, decidimos, llegaremos a ver quiénes fueron los culpables, ¿verdad?, los que van a, pues, a deducírsele sus responsabilidades correspondientes. ¿Habría denuncias de algún paciente que ha recibido, que le han dado este tipo de medicamentos vencidos? No, es que los medicamentos de farmacia están en farmacia, como les digo, debidamente organizados, rotulados, con fecha de vencimiento y establecidos en un cárdex. No permite que haya fecha de medicamento vencido. Y estos medicamentos están atrás, en una bodega. No puede haber manera de que se confunda una con el otro. ¿Quiénes los habrían dejado vencer? Mire, es que este procedimiento de descarte de medicamento es un poquito engorroso en cuanto a tiempo. Y esta era una parte de los procesos. Lo que hicieron fue sacar de la bodega, hacer un inventario, que era lo que en su momento se le solicitó para hacer el descarte. Y en ese momento, la persona, una de las personas que estaba ayudando a sacar el inventario fue el que hizo la denuncia. Y ya estamos como todos los viernes en nuestro segmento de Viernes Artístico. Está con nosotros Marían Maradiaga. Ella es una cantante hondureña. Gracias por estar con nosotros. Orgullo Olanchano aquí en nuestro estudio. Y hoy viene a deleitarnos con su voz guapísima, por cierto. Tiene unos ojos tremendos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Marían. Gracias a ustedes por la oportunidad. Estoy encantada de aquí para servirles. Cuéntenos un poquito sobre su música, qué tipo de género usted está cantando y desde hace cuánto tiempo se dedica a la música. Bueno, la música sí, de una forma amateur, desde siempre me ha encantado la música. Pero ya a concentrarme, tratar de hacerlo a un nivel profesional, hace unos cuatro años más o menos, incluso estuve en clases con Rubis Ferrufino, clases de canto y es excelente. Y el plan, ahorita solo estoy cantando covers, música alegre, cumbias, rancheras, pero el plan ya es empezar... Escribir. Correcto, empezar ya a hacer música propia. Música inédita. Correcto. Ahorita solamente son cover. Bueno, no vamos a hablar mucho porque queremos escuchar a Marían cantar, que viene hoy con rancheras y también con cumbia, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí. ¿Las dos primeras cuáles son? Las dos primeras son rancheras, una de Selena y la otra de Jenny Rivera, así que estoy segura que les va a encantar. Bueno, Marían, la dejamos en el estudio para que usted nos deleite con su música, así que adelante y luego seguimos platicando. Música inédita. Música inédita. No me queda más que perderme en un abismo de tristeza, No me queda más que aguantar bien mi derrota y brindarte felicidad. Música inédita. No me queda más. Música inédita. Regreso y sería una imposibilidad. Y esto que no era amor, lo que hoy niegas, lo que dices, que nunca pasó, es el más dulce recuerdo de mi vida. Y yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma, que un día te quedarás tú conmigo, y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón, mi corazón que hoy tiene que verte como solo amigo. Y aunque vivía enamorada y totalmente equivocada, no me importa, porque esto sí fue amor, por mi parte lo más lindo, el más grande amor, y aunque siempre lo renuncies para mí, fue lo más bello. Y yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma, que un día te quedarás tú conmigo, Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón, mi corazón que hoy tiene que verte como solo amigo. Y aunque vivía enamorada y totalmente equivocada, no me importa, porque esto sí fue el amor, por mi parte lo más lindo, el más grande amor, y aunque siempre lo renuncies para mí, Fue lo más bello. Fue lo más bello. Fue lo más bello. Gracias. 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 Tengo que acaba conmigo Y a mi mente De mi alma separa Tengo que Renunciar a quererte Antes que Ya no tenga remedio Si mi vida Dejara tu suerte Mi camino Será un cementerio Y basta ya Si tu inconsciencia De esta forma Tan absurda De ver a diario Como echas A la basura Mi corazón Lo que te doy Con tanta fe De ver en ti Felicidad Me llevaré La dignidad De no caer Más en tu juego Haré de todo Mi interior Nuevo sendero Y lloraré Hasta lograr Que algún día Que algún día Que algún día Qué algún día Que algún día Que algún día Felicidad Me llevaré La dignidad De no caer En todo mi interior En los cenarios Lloraré Hasta lograr Que algún día Ya no te pueda recordar Y lloraré Hasta lograr Que algún día Ya no te pueda recordar Excelente la interpretación, Marian Excelente, muchísimas felicidades Y gracias por estar con nosotros nuevamente ¿Cómo la pueden encontrar en las redes sociales? Pues en las redes sociales estoy como Marian Maradiaga En Instagram solo Marian Estoy entonces en Instagram En Facebook En Twitter incluso también En Twitter también es Marian Maradiaga También, Marian hace Presentaciones en Universidades O en restaurantes Por los momentos no Pues bueno, ahorita estoy empezando Entonces así esporádicamente Solo cuando se da la oportunidad Todavía no estoy para eventos Pero si ya pronto voy a A poder ofrecer mis servicios Por si necesitan Cantante Ya sea para bodas O algún otro tipo de eventos Contrataciones Es verdad Algún número de teléfono Para que lo pueda brindar en este momento Y la gente la pueda contactar Sí, claro El número al que puedan contactar es 8835 9038 Bueno, muchísimas gracias Por estar con nosotros Marian Maradiaga Nos ha deleitado hoy Y vamos a finalizar Esta obra informativa Con ella Porque nos va a interpretar Una Una Cumbia, ¿verdad? Correcto Con Selena Con Selena Sí, algo un poquito más alegre Para que cerremos con alegría Exacto Y recuerde que si usted quiere estar En este escenario Lo único que tiene que hacer Es comunicarse con nosotros Y lo vamos a tener aquí Como Marian Maradiaga Una artista invitada especial Gracias, Marian Y éxitos en todo Feliz tarde Gracias Gracias por habernos acompañado No sé que tienes Un nuevo amor Sin embargo Te deseo lo mejor Sin mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más Te la dará Como la flor Con tanto amor Me diste tú Se marchito Me marcho Y yo se perdí Pero Ay, como me duele Ay, como me duele Ay, como me duele Ay, como me duele Si vieras Si vieras como me duele Si vieras como me duele Si vieras como me duele Se vieras como me duele Y yo se perdí Yo se perdí No sé si vieras como me duele Ay, cómo me duele Como la flor Con tanto amor Me diste tú Se marchito Me marcho y Yo se perdí Pero ay, cómo me duele 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 Ay, cómo me duele